¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, familias bolivianas. Iniciamos F10 Noticias, Meridia. Vamos con las informaciones. La viceministra de Educación Superior denunció al ministro de Educación por tráfico de influencias. Un superior formalizó este lunes una denuncia penal contra el ministro de Educación Adrián Quelca y el director de Educación Superior, técnica lingüística Agustín Tarifa, por el presunto tráfico de influencias que se habría dado para direccionar y manipular el proceso de institucionalización de cargos directivos del sistema educativo. Acabo de presentar una denuncia en contra del señor Agustín Tarifa y otros. Entonces, la denuncia ya está presentada. Como servidora pública, estoy en la obligación de hacer conocer para una investigación correspondiente. Uso indebido de influencias y otros que en su debido momento se podrá hacer conocer. No quiero dar mayores referencias para no entorpecer a la investigación del ministerio público. La viceministra indicó que ha tomado esta decisión por impulso de las organizaciones sociales, padres de familia y magisterio, para que se esclarezcan las denuncias que se han difundido a través de redes sociales. Evidentemente es referente al tráfico de exámenes, plantilla de resultados o de respuestas del proceso de institucionalización de cargos directivos en el sistema educativo del Estado plurinacional. En la denuncia escrita se hace referencia al proceso de institucionalización de cargos directivos del sistema educativo que se inició en 2020, para el cual Kelka delegó la responsabilidad a Tarifa. Y sobre el mismo tema, nos vamos hasta Sala de Prensa con nuestro primer invitado, Beatriz Cawaza, con ustedes. Gracias, Carlos. Y desde Sala de Prensa vamos a entrar en contacto con el ministro de Educación, don Adrián Kelka, para hablar de dos temas puntuales. El primero, el referido a la denuncia de la viceministra de Educación Superior, además denuncia verbal de algunas organizaciones que representan a padres de familia, sobre lo último, el supuesto tráfico de exámenes para favorecer impuestos a gente determinada. La denuncia va contra varias autoridades y exautoridades dentro del Ministerio de Educación y el propio ministro. Señor ministro, ¿cómo recibió esta denuncia de su viceministra? ¿Qué hay detrás de esto? Y fundamentalmente, ¿qué pruebas tiene usted? ¿Con qué pruebas cuenta usted como para decir que lo que se está diciendo o lo que se está denunciando se va a despejar pronto porque no habría asidero? Adelante con usted, por favor. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la cobertura que nos dan. Efectivamente, ayer hemos sido sorprendidos con esa conferencia de prensa y esa afirmación que hace la viceministra. Lamentamos esa situación porque no condice con lo que hemos estado realizando en el Ministerio de Educación. Sobre el caso concreto particular, yo debo decir que hemos concluido el proceso de institucionalización que está a cargo en la parte operativa de las viceministas, de los viceministros y también de los directores y directoras generales. Esa parte operativa ya no es competencia mía. Yo superviso todo el proceso, pero en la parte operativa están estas autoridades. En ese sentido, una vez que ha concluido el proceso de institucionalización, de acuerdo al cronograma, se han designado a las nuevas autoridades y eso pasa por también la decisión de ya las autoridades como viceministra, director general, que han ejecutado esa acción. Todo este proceso se ha auditado, ya tenemos un informe de auditoría interna que ha generado varias observaciones, sugerencias, recomendaciones que ya hemos remitido a los viceministerios respectivos. En ese sentido, está procesándose esa información a través de la instancia correspondiente. También hemos remitido la denuncia, una vez conocida, a la instancia que corresponde, a la unidad de transparencia. Desde transparencia nos han pedido que podamos asumir acciones y la primera acción que hemos asumido justamente es la desvinculación del señor Agustín Tarifa, que ya no es parte del Ministerio de Educación y obviamente está sujeto a proceso interno a través de las instancias que corresponden al Ministerio de Educación. Es decir, no hemos ocultado nada ni vamos a ocultar nada en el proceso que se ha abierto a denuncia de la viceministra Áurea Valdezrama. Nosotros, más que cualquier autoridad, estamos interesados en que todo se transparente y finalmente se pueda establecer que no hemos cometido ningún tráfico de influencia ni ayer, ni hoy, ni mañana lo haremos porque estamos conscientes de que un proceso de institucionalización debe servir para que maestras y maestros idóneos que alcancen y cumplan los requisitos puedan ocupar cargos jerárquicos en el sistema educativo plurinacional. Entonces, nuestro mayor respaldo es el conjunto de acciones que hemos ido asumiendo en el marco de la recuperación del derecho a la educación, por un lado, y por otro lado, la auditoría que se ha practicado a este proceso de institucionalización de cargo jerárquico. Don Adrián Quelca, se mencionó a don Agustín Tarifa en la denuncia que formuló ayer la viceministra, y también usted acaba de mencionarlo. El señor Tarifa se ha vuelto una especie de persona viral, producto de unos WhatsApp que están circulando en las redes sociales, donde supuestamente usted le habría dado una instrucción al señor Tarifa para que favorezca a un grupo de maestros para que accedan a cargos específicos. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Bueno, los mensajes por WhatsApp en las redes sociales se pueden fabricar de diferentes maneras. Yo no he instruido semejante situación porque estaría en contradicción con la convocatoria pública que hemos lanzado. Mi obligación es lanzar la convocatoria y ejecutar a través de las instancias que corresponden. En ese sentido, tenemos nosotros mecanismos formales de comunicación, que es lo que utilizamos en la parte administrativa. El WhatsApp es para cuestiones muy personales y muy emergenciales. En ese sentido, yo rechazo esa afirmación de que se haya instruido favorecer a X, Z personas. Y no es la primera vez que yo participo en procesos de institucionalización. Lo hice como postulante a cargo jerárquico y lo hice también en calidad de integrante de la comisión de evaluación. En ese sentido, no encuentro ningún vínculo, no hemos cometido ningún delito al respecto. Voy a cambiar de tema y voy a hablar sobre el tema educativo. Ayer el director distrital de Educación de la Paz anunciaba que se autoriza las clases semipresenciales en el caso de La Paz y el Alto, Ciudades Grandes. ¿Es parte de un instructivo que tiene el Ministerio de Educación? ¿Bajo qué parámetros particularmente del tema de salud, don Adrián Kelka? El inicio de actividades en las modalidades semipresencial y presencial debe estar acompañado con la autorización de la comisión interinstitucional que existe entre el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Educación en función a los casos de contagio COVID-19. Esa comisión se va a reunir para establecer el momento oportuno en el que vamos a pasar de las clases a distancia a las clases semipresenciales y de estas a las clases presenciales. En ese sentido, no es general el retorno, sino es de manera gradual. Entonces, vamos a verificar que eso se pueda cumplir porque nuestra obligación al margen de la recuperación del derecho a la educación que es sobre lo que estamos trabajando, es también precautelar la salud y la vida de nuestros estudiantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como también de nuestras maestras y de nuestros maestros. Es decir, que falta un paso más para determinar si efectivamente se puede llegar a esa situación. Son ciudades grandes en las que definitivamente hay mucha concentración de alumnos. Habrá que hacer una tarea de coordinación de ideas para poder lograr converger en un solo mensaje y así los padres de familia no se sientan confundidos. En el caso del área rural, ¿cómo está yendo en el país las clases semipresenciales? Y en algunos casos, ¿se dan completamente presenciales, señor ministro? Efectivamente, hasta la semana anterior teníamos una estadística de 22.26% de unidades educativas que estaban pasando clases de manera presencial, especialmente en área dispersa, en área rural, con todas las medidas de bioseguridad. Lo mismo que clases semipresenciales, a las que de manera gradual estaremos retornando en función de los informes de epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes y el análisis de la comisión mixta que existe, reitero, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Deportes. Lo vamos a hacer con la gradualidad correspondiente, con las medidas de bioseguridad respectivas, precautelando la salud y la vida de todos los actores. Señor ministro, queremos agradecerle este contacto con F10. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes que nos permiten aclarar varias dudas a la población y tengan por seguro que estamos trabajando para lograr la recuperación del derecho a la educación en el marco de la ética y la transparencia y no podemos bajar la guardia. Solo unidos vamos a salir adelante. Muchas gracias. Con esas palabras nos vamos a Estudio 1 junto a Vilma Vilca. Adelante, por favor. Gracias, Beatriz. Así comenzamos F10 Noticias en su edición meridiana. Estos son nuestros titulares. Vuelven las movilizaciones exigiendo segunda dosis de la Sputnik V. No aceptan mezcla de vacunas por efectos desconocidos. Médicos anuncian movilizaciones contra la Ley de Emergencia Sanitaria. Inician obras para la construcción del reactor nuclear y surgen susceptibilidades en los salteños. Piden sea requisito las vacunas a profesores, estudiantes y padres de familia para el retorno a clases semipresenciales. En menos de un minuto se hundió en el Nilo un restaurante flotante, parte del Hotel Sofitem. De esto y más hablamos en F10 Noticias. Sean bienvenidos. Vamos al centro paseño. Las personas de la tercera edad están buscando la segunda dosis de Sputnik. Estamos con nuestro compañero Fernando Ayavire, que está en este caso mostrándonos el panorama en el municipio de La Paz. Adelante, Fernando. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en la Avenida Saavedra, en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, donde hay un punto de vacunación masiva. Pero hasta la fecha se ha suspendido la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik B. Para más información tenemos a uno de los personas de la tercera edad. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No hay la segunda dosis de la Sputnik B. Porque lamentablemente ponen en peligro nuestra salud estos señores del gobierno. Cínicamente el viceministro Benjamín Blanco dice esta mañana que nosotros estamos desinformando. Figúrense, manda el ministro de Salud un comunicado que se suspende la segunda dosis, hasta nueva oportunidad que van a reprogramar, no dicen fecha, nada. Y ahora, sale otro comunicado en otros canales que indican que para eventos públicos, cobros de cheques, bancos, van a obligar la segunda dosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos están matando civilmente, no vamos a poder hacer ninguna actividad financiera, ninguna actividad, ningún trámite. Yo le pregunto al gobierno, ¿qué está pasando? Pareciera que se están haciendo regalar la vacuna, es por eso que no están exigiendo asociar para que manden la segunda dosis. ¿No les dieron una respuesta de cuándo tendrían un nuevo lote de Sputnik B? No, señor, automáticamente estamos asuinados. ¿Por qué? Acá van a sacar un comunicado los del Ministerio de Educación indicando que van a reprogramar. No dice qué fecha. Eso significa que la cosa es incierta. ¿Tendrían que venir todos los días a preguntar? Figúrense, tendrían que venir todos los días a preguntar ¿a dónde? Porque los señores que están vacunando son los simples operadores. De ellos no depende cuándo traen las dosis. Como ellos nos indican, señor, nosotros no sabemos nada. Entonces la pregunta, ¿a quién vamos a preguntar? ¿A quién? ¿Cómo vamos a preguntar? Esa es la molestia de las personas de la tercera edad. Hay dos comunicados. El que le estaban mostrando en este momento anuncia que se suspende temporalmente el calendario de vacunación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik B, el cual tenía previsto iniciar este lunes 26 de julio del presente en los tres puntos de instalación de la Universidad Mayor de San Andrés. La preparación y publicación del nuevo calendario estará sujeto al comunicado oficial del Gobierno Nacional. Ese es el comunicado que pusieron la pasada jornada y es la molestia de las personas que necesitan recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik B. Como podemos observar en imágenes, ya hay grandes filas para recibir otra dosis, ya sería de Sinopharm, pero la Sputnik B está escaseando aquí en estos puntos de vacunación masiva y los que están sufriendo son las personas de la tercera edad que no saben hasta cuándo van a recibir sus segundas dosis. Con esta información, retorno a este estudio central en la Ciudad del Alto. Sobre el mismo tema, Fernando Ayaviri, acerca de que la población no aceptaría otro tipo de vacuna que no sea la Sputnik V, retornamos con ustedes del Centro Paseño. Ante la falta de vacunas Sputnik B para aplicar las segundas dosis, el Gobierno analiza la posibilidad de complementar esta vacunación con otra marca, lo cual generó rechazo en la población. Yo en los informes, incluso internacional, dicen que no es compatible las vacunas, entonces tiene que ser el Sputnik B a la fuerza, ¿no? ¿No sería aplicar otra dosis? No, no me iría a aplicar. Yo prefiero no tomarme la vacuna, digo. Yo tendría que la misma vacuna, la que me tienen que acomodar esa vacuna, eso es lo que yo quiero. No podemos cambiar uno y otro. No estamos de acuerdo. El Gobierno está esperando análisis científicos para pronunciarse si es viable esta opción. Entre tanto, las filas y las molestias continúan. En la primera información nos dijeron a partir de los 90 días se les vacunará. Es justo hoy día. Pero ahora sacan esta nueva información donde dice que no se sabe hasta nueva orden. El Gobierno debería decirnos y hallar una solución. Decirnos si nos podemos hacer vacunar con otra vacuna o esperar, pero también esperar ya no va a servir. La solución, no que nos digan mañana, mañana es una burla, ¿no? Recordemos que el Gobierno anunció que no pagó por adelantado las vacunas rusas y podrán rescindir contrato, lo que podría generar un desabastecimiento total de las Sputnik B en el país. La Paz sería el primer municipio capital que alcanza al menos 70% de la población vacunada con la primera dosis. La Secretaría de Salud del municipio de La Paz aseguró que de confirmarse con estudios científicos proporcionados por el Servicio Departamental de Salud, el CEDES La Paz, que el municipio alcanzó el 70% de la vacunación contra el coronavirus, argumentando así la vacunación rebaño, sería una muy buena noticia. Sin embargo, señaló que se debe confirmar estos datos. Tenemos el reporte de que las primeras dosis sí están por encima del 70%, pero no las segundas dosis. De todas maneras, ayer entiendo que desde CEDES comunicaron que estamos cerca de la inmunización completa, inclusive segundas dosis hasta el 70%. De ser así, estaríamos no satisfechos de ese trabajo, sin embargo, esto se tiene que confirmar. El alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó que aún faltan muchas tareas. Sin embargo, apuntó a vacunar a los menores de entre 12 y 17 años, entre otras tareas. Pero todavía nos falta, nos falta segunda dosis, nos falta todavía vacunar a niños de 12 a 17. Es decir, los paseños hemos tomado una buena decisión, cuidarnos, protegernos, ser respetuosos y vacunarnos. Un sector de los médicos anuncia marchas y acciones legales en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria. Para Fernando Romero, director del CIRMES, las reuniones con el gobierno no van por buenas gestiones para abordar la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria. Hay una reunión nacional en Pando, donde ya se va a tomar medidas definitivas, que va a acompañar a la acción legal que ya se está haciendo. El Tribunal Constitucional, desde marzo, tiene en su poder la acción que se ha presentado de inconstitucionalidad. No lo atiende hasta hoy día y, bueno, esperamos que con la presión que se está haciendo, yo responda. En la próxima semana anuncian que iniciarán con las acciones legales y marchas a nivel nacional, si su pedido no es atendido. Que se va a acompañar de un encuentro nacional por la salud y la vida que se estabilizará vía virtual en unos pocos días más. Y de ahí para adelante, pues, vendrá una movilización a nivel nacional donde terminantemente no hay opción, presidente Arce, con el mayor respeto, pero este sector no le va a dejar que le quiten la voz que tenemos a nombre de millones de bolivianos. Por otra parte, el CIRMES dio un plazo al gobierno para la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria con marchas y bloqueos en diferentes puntos de Bolivia. Los casos de trate y tráfico de personas en la ciudad del Alto. Esto vamos a ir hablando después de la pausa. Debo mucho y no hay trabajo. Debo al banco, no sé qué voy a hacer. La cuarentena nos destrozó. Todos parecen tristes, menos usted. Tengo que pagar mi préstamo al banco. Pero usted no se la ve preocupada. Es que yo me informo y aprovecho las oportunidades que nos da nuestro gobierno. El gobierno del Estado Plurinacional dispuso el refinanciamiento y o reprogramación de créditos cuyas cuotas fueron diferidas, lo cual permite a los prestatarios contar con seis meses de periodo de gracia y periodo de prórroga para continuar con el pago de las demás cuotas de sus deudas. Así tengo más tiempo para recuperar mis ingresos y cumplir con mis obligaciones. Muy bien hecho. El beneficio no es automático. Vaya a su entidad financiera y no pierda este beneficio. Vamos a salir adelante. ASFI. Cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. ¿Por qué es importante cuidar la energía eléctrica? La mayor parte de electricidad es generada por combustibles fósiles no renovables, es decir, que se agotan. Estos son en gran parte responsables del calentamiento global. Este concepto se refiere al aumento de la temperatura del planeta, causado por la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero, GEI, los que a pesar de encontrarse de forma natural en el planeta, han aumentado su presencia en el aire debido a actividades humanas. ¿En qué actividades cotidianas gastamos más energía? Los electrodomésticos y la iluminación nocturna son los principales consumidores de energía eléctrica. Otros equipos que gastan energía en el hogar son los de consumo vampiro, que es el consumo de energía eléctrica de aparatos que no están siendo utilizados. Para diversos electrodomésticos existe la etiqueta de eficiencia energética. Se trata de un rotulado que nos informa sobre la cantidad de energía que usa un artefacto. Nos sirve para comparar entre productos similares y así elegir los más eficientes. Sigue estos consejos y no solo estarás reduciendo tu consumo de energía y la contaminación asociada a esta, sino que también podrás ahorrar dinero a fin de mes. Es una comida que está entre el desayuno y el almuerzo. F Confiandre, de lunes a viernes, 8.30. F10 en Full HD. En la ciudad del Alto, los constantes conflictos en pareja y la falta de afecto entre padres e hijos son las principales causas que los adolescentes decidan huir de sus hogares. Varios casos se registran en la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Boliviana. Muchos de estos corresponden a adolescentes de 14 a 25 años de edad que salieron sin decir nada de su hogar. Según una psicóloga entendida en la materia, los constantes conflictos y la falta de cariño en la familia serían las principales causas. El último caso que involucró a adolescentes registrados como desaparecidos en la policía boliviana fue el caso de dos jóvenes de 16 años de edad que se conocieron a través del internet. Uno de ellos, de nacionalidad peruana, que viajó al encuentro de su amor virtual. Según la policía boliviana, ambos habrían huido por problemas en su familia. Y que no habría un entendimiento por parte de los padres hacia los hijos. La recomendación para las familias es mantener una comunicación con los hijos acompañado de mucho cariño. Armin Yuta, dirigente de ADEPCOCA, será citado por la Fiscalía para los próximos días en calidad de testigo por los conflictos en los yungas. Como miércoles, Armin Yuta se presentará ante la Fiscalía para dar su declaración como testigo en la investigación sobre los hechos ocurridos en los enfrentamientos de los yungas, donde se disputa en la dirección de ADEPCOCA. Sabemos que el gobierno tiene el interés de poder descabezarnos y usa la justicia, precisamente. Y nosotros nos citan en calidad de testigo, pero yo ese día estaba aquí en la Ciudad de la Paz en una conferencia de prensa denunciando todo el acto abusivo que estaba cometiendo el 3 de julio allá en Coripada la policía. El testigo tiene que estar allá viendo y en ningún momento se participó de la situación. El dirigente cocalero aseguró que el gobierno lo quiere ver tras las rejas y así controlar la producción de la hoja de coca en el departamento. Pues la razón vemos de que aquí lo intención simplemente es del gobierno tal vez detenerme y encargarme y despedirme de este cargo. Como siempre, lo ha practicado nosotros, pero vamos a presentarnos, no hemos cometido ninguno de estos delitos, asimismo vamos a participar, vamos a pedir más bien a la conferencia que se haga una investigación muy seria y quede con el verdadero responsable sobre esta situación. Recordemos que en pasadas semanas, en un enfrentamiento entre la policía y Adepcoca, un policía perdió la vida por un impacto de bala. Tenemos más en el informativo meridiano a esta hora de la tarde. José Javier Urusta nos cuenta que siete centros infantiles del municipio de La Paz reabrieron este lunes. José Javier, vamos con usted. Efectivamente, compañeros, y con una muy buena noticia, una noticia positiva para quienes tienen niños pequeños, me encuentro con la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de La Paz, la licenciada Ivana Calle. Licenciada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Estamos abriendo el servicio integral de emergencia a la primera infancia en La Paz de Mil Colores por el Bien Común. Son siete centros que se van a abrir con este servicio en la ciudad. La idea es atender y restituir el derecho de los niños y niñas a ser cuidados. La idea es, además, hacer una evaluación de cómo los niños durante la pandemia han estado viviendo sus emociones, han estado viviendo su psicomotricidad, su capacidad cognitiva, etcétera. Todos los niños que vengan van a pasar por una evaluación que nos va a permitir también ajustar este servicio para el siguiente año. Los niños que pueden beneficiarse de este servicio son de seis meses a menores de cuatro años que se encuentran en situación de riesgo psicosocial, vulnerabilidad o bajos ingresos económicos. Aquí van a tener tres ejes de desarrollo cognitivo y psicomotriz, desarrollo físico y crecimiento, y desarrollo socio-afectivo y emocional. La idea es llegar a los niños y niñas que más necesitan de este servicio. Muchísimas gracias, licenciada. Y algo fundamental, se cumplirán con todas las medidas de bioseguridad y la familia también tiene que estar vacunada. Uno de los requisitos para el ingreso de los niños y las niñas a este servicio es que la familia efectivamente esté vacunada. Papá, mamá y, por supuesto, todo nuestro personal, trabajadores sociales, psicólogos, parvularios, etcétera, están vacunados. Muchísimas gracias. Las palabras de la Secretaría de Desarrollo Social. Con esta interesante y positiva noticia, se abren nuevamente los centros integrales. Siete en este momento, con una capacidad al 30% por la pandemia. 113 niños que se beneficiarán. Con ustedes, compañeros en estudio. Muchas gracias, José Javier. Hablando de los pequeños, Adrián, de seis años, cursa primero de primaria. Él es el baterista más pequeño. Además, tiene el apoyo incondicional de su familia. Hola, mi hombre es Adrián y se toca batería. Tengo seis años. Toco rock, y yo latino, y también sope monteras, y muchas cosas más. Shirley, la mamá de Adrián, nos cuenta que es el menor de tres hermanos. Y además, ¿cómo fueron los inicios de este pequeño artista en la música? Que él antes de aprender a caminar ya tenía las baterías, las paquetas en las manos. Y con la influencia de su hermano, que era a diario el verlo tocar, pues él también quería su batería. Ya con la tecnología, él ha aprendido a manejar el YouTube mejor que nadie. Y ha buscado muchos videos, muchísimos videos de música. Y luego ya este año lo he inscrito a la Academia de Artes Universales. Pasa clases en línea, ¿no? Su profesor es Fernando Guillén, es un muy buen baterista. Y él le ha dado ya más cuerpo a todo lo que él ha aprendido ahora, ¿no? Bueno, es un poco poquicado porque si te rayas, no vas a poder aprender mucho. Adrián tiene seis años y cursa el primero de primaria. Su pasión es tocar la batería. Tiene un talento innato para ello y cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Bueno, nosotros realmente quisiéramos que él siga una carrera artística porque tiene un talento innato. Casi no juega con otros juguetes. Su juego ha sido armar y desarmar la batería, cambiar los platillos de un lado a otro y hacer sonidos con la batería. Es su principal, ha sido su principal juguete y ahora es su instrumento para poder expresar su talento. Mi sueño es tocar con mi hermano Diego. Mamás, si ustedes ven un talento en sus hijos, no importa que sea en la pintura, sea el canto, la danza o algún deporte, apóyenlos para que ellos puedan desarrollarse plenamente y sensiblemente desde su alma. Estamos de retorno junto a ustedes y estos son los rostros nuevos que le vamos presentando acá en F10 Noticias Meridiano. Pero tenemos contacto con nuestros compañeros de Trabajo Unidad Móvil en el Centro Paseño. Nos vamos con Fernando Ayaviri. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias. Nos encontramos en otro punto de la ciudad de La Paz, en pleno centro. En este momento está realizando una marcha de diferentes sectores sociales que están pidiendo la destitución de la viceministra de Educación Superior y además están rectificando el apoyo al presidente Luis Arce. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, hermano. ¿Cuál es la marcha? ¿Cuál es el motivo? Muy buenas tardes. Quien les habla, Benjamín García Illanes, Ejecutivo Nacional de la Confederación de Estudiantes en Formación de Maestros de Bolivia, de nuestras 47 normales de Bolivia. Bueno, en esta oportunidad estamos marchando por dos motivos. El primer motivo es el apoyo contundente a nuestro hermano Arce Catacora, el cual se está viendo afectado por distintas situaciones que están pasando en nuestro contexto. Por ejemplo, hay gente infiltrada dentro de los ministerios que en vez de trabajar y luchar por la educación y por la sociedad, se están dedicando a realizar actos de corrupción. Es por eso que el día de hoy, de la misma manera, venimos y damos el apoyo contundente a partir de nuestro primer ampliado nacional a nuestro hermano Adrián Calcatar, que es ministro de Educación, el cual viene trabajando de la mano de todas las federaciones y confederaciones de educación. También están pidiendo la destitución de la viceministra. Hemos encontrado a una infiltrada que es la viceministra de Educación Superior. ¿Qué están pidiendo para la viceministra? Primeramente estamos pidiendo la destitución, porque la señora en ningún momento se ha aparecido para hacer ningún trabajo. Hoy por hoy sale a los medios indicando no sé qué atrocidades, cuando ella debería mirarse su trabajo, que no ha hecho nada por la educación. Nosotros somos el ente más fuerte de la educación superior y la señora no ha hecho nada por nosotros, ni siquiera una pequeña reunión no ha aceptado. Es por eso que ya estamos hartos de gente infiltrada, porque nosotros estamos con el compromiso de recuperar la educación, del derecho a la educación, pero esa señora lo que está haciendo es velar sus intereses personales. Compañeros, esa es la información que se maneja a esta hora de la tarde. Diferentes grupos sociales están marchando en apoyo al presidente Luis Arce y al ministro de Educación y así mismo están pidiendo la destitución de la viceministra de Educación Superior, que ayer, recordemos, inició una denuncia en la Fiscalía al ministro de Educación por tráfico de influencias. Esta es la información que se genera desde el Centro Paseño en la ciudad de La Paz. Gracias, Fernando. Lo que ocurre en el Centro Paseño, en la vía principal, que está obstaculizada para la circulación vehicular, vamos, retornamos en la ciudad del Alto hasta Hachauta. Está nuestro compañero Rubén Quispe. ¿Qué es lo que pasa en este sector? Es así, compañeros, desde el Hachauta para informarles sobre la dotación que el municipio ha realizado a las unidades educativas de todo el material de bioseguridad. Aquí nos encontramos precisamente con una de las unidades educativas, son estudiantes de la Unidad Educativa América, y vamos a hablar con el director de esta unidad para ver en qué les va a venir. Buenos días, director. ¿En qué les va a beneficiar toda esta dotación que ha tenido? Mira, en principio nos va a ayudar para poder implementar ya la modalidad semipresencial que se nos viene ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque actualmente mi unidad lo que está desarrollando son actividades en la modalidad a distancia y virtual. De esta manera yo creo que estos insumos que nos están entregando hoy nos van a ayudar a fortalecer esa modalidad que se nos viene. ¿Cuándo ya pasarían ustedes las clases a semipresencial? Mire, eso es un trabajo que no solamente va a tomar parte mi persona, sino va a ser una decisión a nivel de la comunidad educativa. En el mejor de los casos vamos a ingresar a esta modalidad a partir del tercer trimestre, siempre realizando una consulta a los padres más de familia. ¿Hay que tener todas las medidas de bioseguridad? No, eso sí, porque sin las medidas de bioseguridad no vamos a poder avanzar. Son esenciales para el proceso educativo en este momento. Bueno, y vamos a conversar con los alumnos que están ansiosos de pasar estas clases semipresenciales. Bueno, coméntanos, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Luz Génez. ¿Extrañando las clases? Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que más se está extrañando? Las clases, los compañeros, el estar ahí con los maestros. Vamos a conversar con otra de las compañeras. ¿Están extrañando las clases? Bueno, sí, la verdad, nos hace volver a, nos hace querer volver a clases semipresenciales o presenciales. La verdad, nos hace mucha falta, no es normal, no es, perdón, no es... Se aprende mejor, ¿no? Sí, no es igual en sí virtual que presencial, la verdad. Estamos con ansias de volver a clases. Bueno, muchas gracias. Es el panorama que se vive a esta hora de la tarde aquí en la Unidad Educativa América que está pidiendo retornar a las clases presenciales. Con esta información nosotros y con todo el panorama que le hemos ofrecido, volvemos a Estudios Centrales. Gracias, gracias Rubén Quispe desde el Hachauta en la Ciudad del Alto con nuestra unidad móvil. Y nos vamos hasta el Centro Paseño. El alcalde de La Paz lamenta las declaraciones del oficialismo sobre la democracia. ¿Usted cree que es exceso el amor de su madre? ¿Os diría usted que es exceso el amor de su madre? No, pues la democracia nunca va a ser en exceso, más bien siempre hay que perfeccionarla, hay que mejorarla todo el tiempo. Entonces, no tenemos la democracia perfecta, pero hay que irla mejorando, esa es la tarea, nada está en exceso. Según el senador del MAS, Adolfo Flores, en Bolivia existe exceso de democracia. Que nos estamos rearticulando y que vamos a iniciar nuestras movilizaciones en defensa de la democracia. Por la libertad de todos los presos políticos, por la renuncia del viceministro Cox, que tiene una posición fascista, igual que en 1980. Tras conocer la reactivación de las plataformas ciudadanas en defensa de la democracia, desde el oficialismo aseguran que existiría un exceso de democracia, llamando incluso a las autoridades de la Fiscalía a iniciarles un proceso por el supuesto delito de sedición. El senador y jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Adolfo Flores, ratificó este martes que sí existiría un exceso de democracia, refiriéndose a estas plataformas ciudadanas y el anuncio de nuevas movilizaciones contra el gobierno. Existe un exceso de democracia, al permitir en Bolivia que los cívicos y líderes políticos llamen a la sedición, llamen a tumbar un gobierno, a cuestionarlo, ¿no es cierto? Y creo que esto solamente se da en Bolivia, y es algo que debemos analizar. No sé si debe existir un límite en específicamente tratar de cuestionar o procesar, en todo caso, a las personas que están llamando a levantarse al pueblo boliviano. Pero ¿comparten o no este criterio desde la oposición? Para el diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, no se entienden bien los conceptos de qué significa democracia. Yo le diría al senador que primero repase cuáles son los principios democráticos, la libertad de expresión, el equilibrio de poderes, la justicia libre, y por supuesto una entidad donde tengamos las elecciones garantizadas de manera imparcial y no cooptada por este gobierno. Y además el uso desproporcionado de la propaganda, el caudillismo, no son principios democráticos. Yo lo mandaría a que repase un poco lo que significa democracia, los principios democráticos, antes de emitir un criterio que simplemente lo deja mal parado. Bueno, luego de la pausa se inicia la construcción de la planta nuclear en la Ciudad del Alto. Esto al retornar. Debo mucho y no hay trabajo. Debo al banco, no sé qué voy a hacer. La cuarentena nos destrozó. Todos parecen tristes, menos usted. Tengo que pagar mi préstamo al banco. Pero usted no se la ve preocupada. Es que yo me informo y aprovecho las oportunidades que nos da nuestro gobierno. El gobierno del Estado Plurinacional dispuso el refinanciamiento y o reprogramación de créditos cuyas cuotas fueron diferidas, lo cual permite a los prestatarios contar con seis meses de periodo de gracia y periodo de prórroga para continuar con el pago de las demás cuotas de sus deudas. Así tengo más tiempo para recuperar mis ingresos y cumplir con mis obligaciones. Muy bien hecho. El beneficio no es automático. Vaya a su entidad financiera y no pierda este beneficio. Vamos a salir adelante. ASFI. Cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. Para llenar una bañera son necesarios entre 120 y 200 litros de agua. Si te duchas en cinco minutos, el gasto se reducirá a la mitad. Mientras te afeitas o te lavas los dientes, no dejes correr el agua del rifo. Usa un vaso y ahorra hasta 15 litros. No tires papeles o residuos al UVC. Tira residuos como algodones de desmaquillado o colillas. Contamina y multiplica el número de descargas de la cisterna. Instala atomizadores o reductores de caudal en grifos y cisternas. Son baratos y fáciles de instalar, permitiendo un ahorro de un 40%. Haz un uso responsable de la lavadora y el lavavajillas. Utiliza lavadoras eficientes. El ahorro puede llegar hasta los 135 litros por cita de lavado. Si friegas los platos a mano, hazlo en dos pilas o barreños. Utiliza una pila para enjabonarlos y otra para aclararlos. Ahorrarás hasta 115 litros. Descongela en la nevera y no bajo el agua del grifo. Dos minutos de grifo abierto son 30 litros de agua desperdiciada. Recicla el aceite usado y no viertas por el fregadero o baño, medicamentos u otras sustancias que contaminan el agua. Opta por las plantas con un crecimiento sostenible adecuado al clima en el que vives. Existen numerosas plantas muy decorativas y que requieren poca agua como el jazmín o hierbas aromáticas. Riegas siempre al anochecer para evitar que el sol evapore el agua. Mientras una marca sea más cara va a utilizar... Documental 10 De lunes a viernes Nueve horas y catorce horas F10 en Full HD Radio Éxito Bolivia Comprometidos con brindarte información confiable De primera mano Con las noticias de mayor impacto En Bolivia y el mundo entero En Facebook Encuéntranos como Radio Éxito Bolivia Nuestra aplicación para tu celular Como Éxito Noticias Y visita nuestro website Con el mejor contenido de información www.exitonoticias.com.bo Radio Éxito Bolivia Veinticuatro horas de información Una de la tarde en punto Y vamos con lo anunciado El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Arce estuvo en la Ciudad del Alto Colocando la piedra fundamental Esto para el Centro de Medicina Nuclear ¿Para qué sirve? ¿Qué objetivos tiene? Vamos con la nota A las obras civiles Del tercer componente Que es el reactor nuclear De investigación Con esta infraestructura Científicos bolivianos y extranjeros Podrán realizar estudios nucleares Sin precedentes A cuatro mil metros Sobre el nivel del mar Estudios que nos ayudarán En diversos rubros Como la minería Recursos hídricos Agrícolas Y un sinfín de estudios De diferentes áreas Que ya los bolivianos Podremos realizar De esta manera La ciencia desarrollada En Bolivia Estará también Al servicio De toda la humanidad No existe Como decían Mis antecesores En la palabra Un reactor De estas características A esta altura Sobre el nivel del mar Así como En un pasado histórico Nuestros antepasados Supieron desarrollar Por ejemplo Los sucacoyos Para los cultivos Agrícolas Constituyéndose En verdaderos Científicos De avanzada De esa época Hoy Con la cooperación De nuestros socios Demostraremos Una vez más La alta capacidad Creativa Que caracteriza A nuestros pueblos Originarios Asimismo Con la firma Del memorándum De entendimiento Con nuestros amigos Y socios rusos Podremos desarrollar Proyectos de exploración E investigación En los ámbitos De la industria De litio Para el procesamiento De materias primas De este valioso recurso Que tenemos En nuestro país Sobre este mismo tema Con los vecinos Para hablar Si de alguna manera Se les ha brindado La información Correspondiente Acerca de esta implementación Hermana Muy buenos días En directo Para F10 Ustedes tienen información De cómo se va a realizar La implementación De este centro El gobierno Ha brindado Información A los vecinos Por lo pronto No nos han brindado Información Aunque sabemos Que nuestra representante Ha pedido también Que se nos informe Y se nos explique También el manejo Y todas las cosas Que se requieren Como vecindad Para poder colaborar Y también recibir Aquellas personas Que van a venir Al centro nuclear En este momento No tenemos Ninguna información De parte del gobierno De parte del ministerio De salud De ninguna También necesitamos De que se nos participe El cuidado Que nosotros Debemos tener Como personas Que vivimos aquí En la zona Piden también Que se De alguna manera Informe acerca De los riesgos Que se pueda tener Y cómo actuar Delante de esos riesgos Exactamente Eso es Lo que nosotros Pedimos Porque sabemos Que al ser Una planta Nuclear Siempre Siempre tiene Aunque sea El mínimo Riesgo Y nosotros Como vecinos De la zona Parcopata 90 No hemos recibido La información Aún De estos riesgos Que nosotros Tenemos que cuidarnos No sé Tal vez usar Barbijos O limpiar Las casas No sé Alguna Alguna Cosa Aún no se nos ha Ni capacitado Ni se nos ha informado Bueno Hermana ¿Ustedes piden Que se les informe? Ustedes no Sí ¿Piden que se les informe Hermana? Claro Nosotros pedimos Que nos informe Queremos saber El único Hermana ¿Qué pedirían Ustedes como vecinas? Igualmente Le pediría Que nos informe Y después Que nos Dijen Cómo va a ser Cómo es Sí Porque también Tenemos familia Nietos Todos 90 Por todo eso Bueno Ahí está también Compañeros Y los vecinos De la zona Parcopata 90 También Que piden Mayor información Sin embargo Ayer se ha realizado Una actividad En presencia De distintas autoridades Y se ha mencionado También Que los vecinos No habrían sido Invitados A esta actividad Bueno Hemos intentado Ingresar Al centro De medicina nuclear No se nos ha permitido Se nos ha mencionado Que hay que sacar Permisos correspondientes De las autoridades El panorama A esta hora Compañeros También En la zona Parcopata 90 Volvemos Estudio Central Sobre el mismo tema La alcaldesa Eva Copa Señaló Estar predispuesta Escuchar los reclamos De los vecinos Colindantes A esta planta De medicina nuclear Este proyecto De la planta nuclear No es reciente Eso ya tiene buenos años Alrededor de Cinco años Que está ya Proyectada esta planta Esto va a ayudar Al tema de la Atención de las personas Con cáncer Y también para hacer Algún tipo de reactivos Para el tema De la inocuidad De las verduras Y frutas Eso se decía En un momento Así que Bueno Tengo entendido Que el día de ayer Ha venido el presidente A inaugurar Los machones Y poner los cimientos Para esta construcción Y bueno Esperamos que no lo dejen En machones Que puedan agilizar La construcción Lo que están haciendo Es dar inicio A esta obra Tengo entendido Que ya se han hecho Los cimientos Y bueno Serán Si hay alguna Preocupación Por parte de los Compañeros Bueno Nosotros estamos acá Para escuchar Y poder hacer seguimiento A estas denuncias Que ellos están mencionando Pero reitero El tema de las licencias El tema de estos proyectos Lo hace el gobierno central No del municipio No del municipio No del municipio Hola Soy Milka Ponce Artista Mujer Boliviana Madre Hermana Amiga Desde niñas Que andaba Manchando paredes Y gracias a Dios Nunca me observaron Por aquello Y creo que eso fue Un elemento muy importante Para que yo pudiera Encontrar Encontrarme En el arte Como una parte importante De ser humano Para realizarme Me fui a un instituto Allá en Potosí Me acuerdo perfectamente De haber pasado Clase de dibujo Pintura Cerámica Historia del arte La artista plástica Milka Ponce Es docente de dibujo Y desde el año 2009 Que se dedica Al arte de forma profesional Me dediqué por muchos años A la labor docente Estudié En lo que ahora viene a ser La Universidad Pedagógica Nariz Calzucre Empecé a trabajar En una institución De formación artística Eso me abrió Las posibilidades Para poder empezar A dedicarme De lleno al arte Vale decir Desde el 2009 Que vengo Ya trabajando De una manera más seria De una manera más dedicada También Pues muy feliz Muy realizada Porque realmente El arte nos une Estemos donde estemos Y con las personas Que estemos Su obra Fusiona la realidad Con la fantasía Siendo la mujer En una conexión íntima Con la naturaleza Una temática A la que recurre Frecuentemente Como fuente de inspiración Vengo de una familia Donde Bueno pues Había la abuela Había la mamá Las hermanas Y muy poca presencia masculina Mi obra Habla de la mujer Como parte De la naturaleza De la mujer Como ese don De poder Dar a luz A un nuevo ser Crear Nuevas ideas Nuevos pensamientos Y de alguna manera Intento De que mi obra Haya un poquito Eso De La de sensibilizar De que la gente Se detenga Frente a la obra Es ser parte De nosotros De la naturaleza Y la naturaleza Parte de nosotros No podemos estar Sin ese espacio vital Me hubiese gustado Tal vez Haberme dedicado De lleno Desde muchísimo antes Por lo cual Siempre les digo A algunas personas Estudiantes Amigos De que No hay edad No hay límite Cuando uno tiene Ese sueño Esa determinación Para lograr Lo que en algún momento Tuvo como propósito Y en F10 Noticias Nos vamos Hasta Sala de Prensa Con Beatriz Caguasa Gracias Carlos Vamos a contactarnos Desde la ciudad De El Alto Hasta la ciudad De Santa Cruz ¿Para qué? Para conversar Con don Lázaro Taco Presidente de la Coordinadora Por la Defensa Territorio De la Nación Chiquitana Acaban de ingresar A la Fiscalía A poner una denuncia En torno al tema De tierras En el Departamento De Santa Cruz Don Lázaro Taco Gracias por estar En contacto con nosotros Y podría explicarnos El objetivo De esta denuncia ¿Por qué la ponen? ¿Quiénes interponen Esta denuncia? Bienvenido Muy bueno Buenas tardes Un gran saludo Un gran saludo Al Alto De la Paz Gracias por su presencia Nosotros Justamente Tenemos Un serio problema En el Oriente Boliviano Sobre el tema De avasallamiento De tierra En nuestra comunidad De nuestros pueblos Indígenas De la Nación Chiquitana También en la Nación Guaraní Guaraya Y bueno Y esa es una preocupación En la cual Nosotros estamos Precisamente Al frente Por la defensa Del territorio De la Nación Chiquitana Porque Nosotros Aplicando Nuestra Constitución La tenemos Nos brinda La Constitución En el artículo 2 Donde habla De la preexistencia La ancestralidad Y la consolidación De nuestros territorios Queremos manifestarle Que nosotros Hemos tenido problemas En todo el territorio Chiquitano Pero con nuestra En otro municipio Hemos ido sacando A la gente Pacíficamente Aplicando nuestra propia Constitución También nosotros La ley de reconducción Comunitaria Nos manifiesta Que el artículo 43 Que de la tierra Tiene que ser Para la gente Y una de luz Y además Añadimos el artículo 179 Parágrafo 2 Donde la justicia Indígena Tiene igual similitud Que la justicia Ordinaria Y es por eso Que nosotros Empezamos A desalojar Pacíficamente A la gente Del interior Y en el caso Específico Aquí en Pailón Donde presentamos Nosotros Precisamente A la fiscalía Es para La devolución De documentos De la comunidad Indígena Pailóncito No sus celulares Su carnet de entidad Que la anterior semana No el ministerio Público Junto con la fuerza Coercitiva Estuvieron en el lugar Amedrentando A nuestra gente Originaria Del lugar Donde estuvieron Dos días Y dos noches En el monte Precisamente Temeroso De la fuerza Coercitiva Y porque Ellos agarraron Una pareja Que nos trajeron También a A Pailón No una pareja Una señora Embarazada Que requiere Sus documentos De entidad Para hacer Sus controles Prenatales Y es por eso Que ante La ausencia De las autoridades Don Lázaro Que no está No está cumpliendo De la armónica En nuestro país Y como No se está Dando No es posible Que la justicia Ordinaria Utilizando Su fuerza Como el ministerio Público Como es la policía O como son los jueces Que van a encarcelar Puedan abusar De nuestra gente Originaria De la nación Chiquitana Y es por eso Que nosotros Le vamos a crear El conflicto De competencia Con la justicia Indígena Que tiene En nivel Rango Constitucional Esto es el problema Que está sucediendo En nuestro país Y con los pueblos Indígenas De tierra baja Hay una intención Hegemónica De parte del partido Del MAS En función del gobierno De copar Las tierras orientales Chaqueñas Y amazónicas Precisamente Para ocupar Los diferentes niveles De gobierno Como suelos municipales Y tener esa Hegemonía Política Y ideológica En todo el territorio Boliviano Nosotros Como pueblos Indígenas No pertenecemos A ningún partido Político Y es por lo tanto Que nosotros Vamos al derecho Que tenga la constitución En las normas En los convenios Y tratados internacionales Que en estos momentos Nosotros estamos sufriendo De parte El abuso Del Estado Plurinacional ¿Por qué el Estado En este caso Quiere tomar sus tierras? ¿A quién se las quiere dar Según la teoría Que ustedes manejan Dolázar Otaco? Usted Conoce muy bien De que A partir del 2011 El gobierno Del expresidente Morales Ha intentado Dividir a los pueblos Indígenas En tierra baja Para que haya Un vacío De fuerzas De poder Y frenar Los abusos De los derechos De los pueblos Indígenas Esa situación De la división Del movimiento Indígena Ha sido muy bien Aprovechada Por parte Del expresidente Morales Y ahora De Lucho Arte Para que Le den prioridad A la Bartolina Le den prioridad A los colonizadores Le den prioridad A los campesinos Del interior del país Copando las tierras Nuestras Que son propias De los originarios De acá De la nación Y es por eso Que militantemente Ideológicamente Ellos están abusando De la fuerza Del poder Que tiene Para intimidar Para Precisamente Bajonear Exterminar Desplazar A los pueblos Inminoritarios De la nación Chiquitana Y los 34 pueblos Indígenas En tierra baja La acusación Es muy delicada Lo que señala Don Lázaro Taco Es demasiado delicado Vamos a buscar La contraparte De parte Del viceministerio De tierras Don Lázaro Taco Nuestra solidaridad Y un abrazo Desde esta ciudad Alteña Hasta tierras bajas Gracias por el contacto Muchas gracias Y será Hasta otra oportunidad Vamos a volver Con Vilma Vilca Estudio Número 1 Gracias Beatriz El plato de comida Que se prepara Que se prepara A base de quinoa Que produce En el altiplano Boliviano Hoy conoceremos Los procesos Que se sigue Para tener esta comida Que es uno De los platos Típicos De nuestro país En la ciudad Del alto La población Acostumbra Consumir Por las mañanas Incluso Como desayuno En el preparado Del pesque Usted también Tiene que saber Algunos secretos Cocinamos Desde las 2 de la mañana Al principio Pero hay que comprar La quinoa Y hay que lavarlo Bien Más que la ropa Después de eso Hay que enjuagar Hay que sacar Las piedras Y hay que hacer secar Y hay que cocinar En agua hervida No en agua fría En agua hervida Y sin sal Se pone sal Cuando ya está cocido No cuando está cociendo Porque Lo vuelve Cache la quinoa Pacientemente Hay que hacer cocinar No solo queda En quinoa cocida Sino Acompaña Un buen ahogado De cebolla Y ají También leche de vaca Además del queso Rallado Que no puede faltar Y es al gusto Del que consume Es el ahogado La leche El ahogado Igual lo hacemos Al mismo tiempo Que el latino Después de la leche Se hace hervir bien La leche de la vaca El queso Lo igual Puro Si no mezclado La quinoa 4 a 3 horas Hoya normal Leña Porque Gas A veces Lo quema Y fuego Lento Hay a veces También que hay Quinoas Que cuecen Con poca agua Y hay otras Que cuecen Con alta agua Depende La quinoa También Te digo En 4 horas Lo cocina Y se hace bien La quinoa Hay quinoas Que son harinosas Solitas Se hace bien La cacerita También nos habla De los beneficios Nutritivos Que tiene la quinoa Convertido en pesque Tiene vitaminas Para el cuerpo Para la circulación De la sangre Para la vista Para el caso Toda mayormente Pero más que todo Nos previene Para las enfermedades La mayoría De los niños No se enferman Yo tengo dos hijitos Desde que han nacido No se han enfermado Siempre comen quinoa Con leche Y están sanitos Y están sanitos Y gracias a ellos Tampoco no conocen hospital Es nutritivo Mayormente A los niños Les fortalece Los huesos Tiene calzo Para los huesos Las bajas temperaturas Que se registran En nuestra ciudad También hace que cambie Algunos gustos En la población Mayormente Comían Puro leche Y queso Pero ahora Con esto Un poquito Han aumentado Por el frío Con ahogado Consumimos Lo nuestro No extranjero Porque de lo nuestro Es original La tierra Hasta lo conserva Es más harinosa Y es más nutritiva Vamos en otro ámbito De educación Acerca del bono Estudiantil En la ciudad Del Alto Después de que La alcaldesa Había anunciado El bono De 300 bolivianos Padres de familia Señalan Que tiene que ser El bono De 360 bolivianos No sea solamente De 300 bolivianos Sino de aproximadamente Entre 350 Y 360 bolivianos Que debería De ser el bono En realidad Y en este caso Está permisible La entrega Por medio De recursos Económicos Después de que La alcaldesa De la ciudad Del Alto Anunciara El pago Del bono De 300 bolivianos A los estudiantes De este municipio Los padres De familia Señalan Que deben Aumentar El monto A 360 bolivianos Ellos están manejando Con unos 50 Que en lo cual Nosotros exigimos Donde se están Los demás recursos Donde se está Perdiéndose Todo el tema De la elección escolar He anunciado Un bono De 300 bolivianos Por la alcaldesa Con un valor De 86 millones Pero es necesario Ese recuerdo Sobre deportes Y históricamente Es recordar Que este presupuesto No solamente Llega a ese monto Sino es un poco más El valor El valor Del deceno Escolar Que están tomando Como parámetro Es de un boliviano Con 50 centavos Pero el parámetro Estándar Que se debería De tomar Era de un boliviano Con 80 centavos Por cada acción Diaria Que se recibe Cada estudiante La ley Especifica De la elección escolar Que este debe ser Repartido en alimentación Complementaria Al estudiante No especifica El uso De recursos económicos La ciudad satélite Ocurrió un hecho De tránsito ¿Qué pasó? Estamos con nuestro Compañero Vladimir Alejo Está en el lugar Vladimir Adelante por favor Así compañeros Y nosotros Nos encontramos En la zona Chacarixmal Del distrito Municipal Número uno En este sector Ha pasado Un accidente Fortuito En trabajos Que realizaba La subalcaldía Del distrito Municipal Número uno En un sector En un área De equipamiento Como mencionan Los vecinos Lamentablemente Se ha suscitado Daños a una propiedad Privada Estamos también Con el vecino Que ha sido afectado Acá muy Buenas tardes Ya ¿Cuál es su nombre Por favor? ¿Cuáles son los daños Que se han suscitado En esta jornada? Bueno Mi nombre es Pablo Y pues Pucha Una pena total Porque se han entrado Bueno La pala se entró A mi casa Destruyendo el muro Y dañando también Parte de mi auto Cosa que Me perjudica a uno La inseguridad De mi casa No sé cómo Vamos a dormir Esta noche Dos El daño a mi auto Que es Un transporte escolar Y no pues Tengo responsabilidades Con Ir a dejar niños A sus casas Y no pues No voy a poder Realizar dicho trabajo Y ya Entonces No sé Quién No sé cómo No sé Quisiera conocer Alguien responsable Que sea a cargo De estos daños Que tengo actualmente Y no pues Que se solucione De inmediato Bueno Vamos a hablar también Con el dirigente De la zona vecinal Para que nos explique Qué trabajo se estaba realizando Aparentemente un tractor Con la pala Habría volteado Una de las paredes Eso es lo que se presume Al momento Señor Como está usted Dirigente vecinal Qué es lo que ha pasado Qué es lo que se ha suscitado Cómo está pues Buenas tardes Sí Usted lo ha dicho Es un accidente fortuito Que se ha dado Nosotros lo que hemos hecho Es solicitar Como presidente De la junta de vecinos A mi cabeza Se ha hecho la solicitud Con mis vecinos La directiva Para poder ampliar Este que es nuestro área De equipamiento Es el único que tenemos En nuestra zona Por el cual El motivo Ya en el 24 de agosto El 21 de agosto Es nuestro aniversario Y usted que ya está Muy a los pies Por esa razón Hemos hecho Hemos decidido Juntamente con el ampliado A resolver el problema De el promontorio De tierra Que hay acá ¿No se ha volteado Una pared en esta jornada? Sí Esa parte Ya escapa de mi capacidad Porque es tema De la alcaldía Y sus personeros Que tienen que ver El cuidado correspondiente Nos había visitado Hace una semana Y algo más El subalcalde Ha estado en este lugar En una asamblea Con nuestros vecinos Y se comprometió A hacer el este ¿No? El trabajo este Y no lo yo Para mí No hay mala voluntad Al contrario Han tratado De elaborar el trabajo Pero surgió Este inconveniente Estimado Bueno Ahí vamos a ingresar Al lugar donde Se ha caído También el muro Y el tractor Que continúa En este sector Que sería aparentemente El culpable De que se habría caído Este muro de contención Y bueno Ahí está también El muro Que se ha destrozado Y los daños Que se han Provocado también A la movilidad Que se encuentra En este sector Ahí está Es el panorama Es el panorama también Del muro Que se habría caído En este sector Y bueno Los vecinos Están preocupados Porque los daños Son considerables En la movilidad Que estaba cerca Al muro Que se ha caído Y bueno Acá está también El tractor Que estaba haciendo Los trabajos también Correspondientes Hermano ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted nos puede decir algo? ¿Qué es lo que ha pasado? Estábamos limpiando Jefe La escombra Corta Siendo Cargando la volqueta Y uno no va a Se ha caído El muro Nada más Bueno No es su culpa No es un accidente Furtuito Trabajando No es su culpa Bueno Ahí están compañeros Y bueno Lamentablemente Este accidente Furtuito Que se ha suscitado También Acá en la zona Chacarismal Con este informe Volvemos a Estudio Central Vladimir Alejo Con este último reporte Pero vamos Rápidamente Con sala de prensa Beatriz Caguasa Con usted Gracias Carlos Voy a saludar A la ingeniera Hortencia Jiménez Directora ejecutiva De la Agencia Boliviana De Energía Nuclear A propósito Del contacto Que teníamos Hace instantes Nada más Con Parcopata Ha comenzado Ya la construcción Del centro nuclear La gente dice Que no ha recibido Información Que quieren saber De qué se trata Tienen cierto temor Ingeniera Jiménez Le agradezco Este contacto Con F10 ¿Qué podríamos decirle A esos vecinos Que hace un instante Estaban en contacto Con nosotros? Bueno De que no se preocupen Que ellos Se conocen muy bien Hemos estado Durante varios años Excepto En el último año Del 2020 Cuando hubo El golpe de Estado Y el gobierno De facto Seguramente ellos No han hecho Ninguna actividad De socialización Que se ha hecho Durante los anteriores años En este año Bueno Usted sabe Que en el tema De la pandemia Es más difícil Hacer las reuniones Sin embargo Hay mucho conocimiento Por parte de nuestros vecinos No respecto A las bondades Y beneficios Que está Para este centro De investigación Nuclear No se olvide usted Que el 2015 Fueron los propios vecinos De Parcopatas Los que nos pidieron ¿No? Al gobierno nacional Que se realice Y se construya Ahí el centro De investigación Nuclear Es importante Decirles De que este Es un proyecto Que tiene beneficios A la salud Tiene beneficios Al área agrícola Y tiene beneficios Para el desarrollo Científico Y tecnológico Del país Y que toda la construcción Está diseñada Y está aprobada No solamente Por la entidad Reguladora Y fiscalizadora De nuestro país La ETN Sino también Está muy Muy de cerca Acompañada De la organización Mundial De energía atómica Que es la que Vela Para que todas Las instalaciones Nucleares Que se construyan En todos los países Del mundo Tengan Todas las Todas las condiciones De seguridad Y estándares De seguridad Tanto para la población Como para el medio ambiente Así que yo más bien Les doy una felicitación A todos los hermanos De Parcopatas Por haber sido Tan sabios En tomar la decisión Que sea ahí El centro De investigación Nuclear Y que ellos Han asegurado De que nuestro país Tenga tecnología Sana Compatible Con el medio ambiente Para el desarrollo Del país Y desarrollo De los futuros Científicos No hay que asustarse Cada vez que se escucha Nuclear O atómico No siempre va En tono negativo Gracias a la ingeniera Hortensia Jiménez Directora ejecutiva De la Agencia Boliviana De Energía Nuclear Por esta aclaración Muy buenas tardes Muchísimas gracias A usted Voy a retornar Estudio 1 Con Vilma Vilca Adelante Vilma Muchas gracias Beatriz Para irnos Hasta el día de mañana Y sigan con la programación De F10 Buenas tardes Bendiciones